Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos, vamos a jugar un jueguito que es nuevo, realmente me lo regalaron, así que no sé nada, solamente me lo regalaron, así que este es un dungeon y es como tipo RPG, la compañía misma me lo regaló, aquí tengo el correo de la compañía, se los puedo mostrar, veamos, la compañía se llama... Goblin Studios, ¿ya? Y aquí me manda el correo diciéndome que me regalara el juego, y más abajo obviamente me dará clave, contacto en YouTube a propósito de test our game, quieren que juegue, les proponemos que pruebes nuestro juego, Dungeon Rush is a tactical RPG with a home result campaign, que tiene una campaña bastante sólida, The huge possibility of creating your own dungeon to share them on a sewer, y tienes la única posibilidad, o sea, la única posibilidad de poder crear tu propio dungeon y compartirlo en Workshop Getter, que es de Steam, o sea, sabemos que lo amarás porque has jugado o has publicado en tu canal otro juego, que es muy parecido, tiene ahora mismo el nombre que es Halcon 6, pero bueno, tuvieron muy buena banda y me lo regalaron, así que creo que sinceramente... ¿Puedes cambiar la posición de tu personaje? Así que nada, voy a... Voy a probarlo, si... Creo que... A ver... ¿Por qué cerrar la puerta? ¿Por qué cerrarle la puerta a una compañía que se toma el tiempo de regalar tu juego? Elían tuvo demasiado en un macho diario, mucho trabajo sin pagos... Gracias, de hecho... Bueno, no puedo huir ahora... Elívar no está hecho por hacer este, delirio... viva... Jajaja... No, no, no... No, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Jajaja... Entonces, si se pelea con el tipo se va a aparecer, ahora estamos acá porque él quiere ser su propio héroe, que es este, no te mueves Estas son las habilidades, la cámara, la salida que está arriba, y la ayuda que está arriba, el desafío del caraboso, ah ok, ah y cada caraboso tiene un desafío Ok, esperense un segundo Está demasiado fuerte Necesito configurar algo antes de comprar Primero mi perfil, es ahí Y nada me molesta que sea la verdad mi perfil Eh, y a Opciones O sea, me parece que está como Un poco alto No me molesta, no es mala música ni nada, pero Está un poco alto Ya, entonces ahora sí, eh, nos dice lo mismo y ya sabemos lo que hay que hacer, o sea, no debemos, no debemos, no debemos, que este, que raro porque la tecla, la tecla va como al revés El de arriba va como al revés, el de arriba va como al revés, y veamos que hay aquí, todos los monstruos asesinados, vamos a lograr siempre todas las misiones, todos los eventos infeccionados Así que nada, vamos a tratar de lograr pasar todo el dungeon, eh, y hacer todo lo que nos piden, un humano en nuestra galería, sale, limpiarás nuestro amado polvo con tus dedos, un secreto, ojalá pudiera quedarlo para no luchar Debería de irme, lo escuchaste, llegas a las vías de distancia, necesitas la habilidad correcta para verte Nunca luchar con tu hermano, ok O sea, luchas, vamos a luchar, sí, ¿por qué correríamos si eso no es una religión? Ok, genial Pero está genial, aquí tenemos un par de cosas, tenemos pociones, tenemos defensa, y tenemos cambios, ok, somos un personaje, así queda lo mismo Me pegó, ya, o sea, no tengo la posibilidad de Tener como un chance de defensa, simple y llanamente me pega Eh, botín, uno de oro Y parece que es un arma No creo que haya sido una arma, una espada, tal vez sí, no sé Encuentro una espada en este esqueleto, ok Clique en el ícone de Elian para vivir el inventario Ah, encontró una espada, ok Y ahí la cambio Esta espada es mucho mejor Ahora, fíjense que la vida Eh, oh, que genial La... Ok, claro, ok, puedes desbloquearlo Ya La vida, eh, no, no valió, o sea, seguimos teniendo la misma puta vida Eso, eso es algo que me, que me llama la atención Subirá, o no Inspeccionar Regeneración de vida, ok Bueno, si hay algo que yo he aprendido en estos juegos En general, eh Esa instrucción es alto Fijamos como Otro esqueleto Ahora igual no nos curamos Y ahora pegamos un poco más Así que Ah, y no había visto, pero fíjense lo que pasa, miren Eh Fíjense que yo selecciono y me muestra cuánta vida le voy a quitar No me había dado cuenta de eso Para ningún ítem Y botín Uno de oro Súper poco Entonces debe ser caro, la verdad Comprar cosas O sea, supongo por un sorte más Un escrito otra vez Pero este Debe ser el agente del lugar Encargado Entonces tú debes decir Debe ser el problema Sabes cuánto me has perjudicado Tendré que reportarte Y matarte Desde luego ¿Crees que me asusta? Discruta Mila de huesos Bueno, te enseñaré algo De respeto por no Aquí Yo creo que me enfrentas a alguien Que es más poderoso Entonces no lo puedo alcanzar Eh Ah Ok Pero con una flecha sí puedo Genial No fue tan difícil Dos de oro Ajá Ajá Se queda saliendo Todavía no No quiero Quiero obviamente Terminar Encontrar Para inspeccionar La división Mágica Entonces aquí Uh, chucha Fíjense que ya Cinturón Efecto Dereza No sé Eh Estos son los talentos Pero Estoy nivel 1 O sea No puedo subir Cumple los trejos No sé Ok Entonces Pareciera que hay un vasto mundo Por recorrer Eh Ok Eh ¿Dónde iremos ganando más cosas? Encuentra el tesoro Tres opciones Más Ninguna Trampo Actividad Alcanzo Exacto Aquí Modo Heroico Pareciera que como Como está marcado arriba Es como que ya lo hiciste Una cosa así Luego del primer Lleva Que ya estaba esperando Bueno No lo han explorado Los primeros aventureros Pensaron que sería mejor Quedar en una taberna En vez de buscar la riqueza Me estás diciendo que puede A ver oro Voy a buscar Repisar en la retinencia De su optimista Muchas aventureras Arigate Que ti Y no volvieron Por eso Este lugar Nunca será limpiado Este galabozo Piensa en ello Como se le hizo Natural Algunas entienden Que no hay nada Aquí a salvo Buena cerveza El resto muero Pero Por unas monedas No tienen Ningún chance Ven conmigo Parece que Una aventura experta ¿Qué malas? Hay ahí No soy una aventura Soy Tormir El mejor contador Del país Ah Soy el día Me encantaba ver Un contador ¿No? Y una armadura Es una profunda Es una peligrosa ¿Sabes? Es cierto Contador Si muero Después Así No tiene No te preocupes Seríamos ricos Cuando Oye No te olvides Vagamente Que bien Entonces Nos unió Una persona ¿Ok? Eh Revela Una sala Que pueda ser saqueada Que mostrar Revela Cuartos Decentes Un rango De dos cuadrados Ok Entonces Voy a Poder usar Ese Me va A mostrar Algo Y Puedo usar Ese Incluso También Los puertos Adyacentes A los que yo tengo Entonces Es genial Porque por lo menos Eso te sirve Ahora No sé Si se llena Bueno Pareciera que no Tengo 6 y 7 Pero ya con martillo Este tipo Tampoco pega tanto Pero igual pega Gracias a diapositiva ¿Y los desafíos? No hay Que no hay 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 Y este pareciera que es un jefe O no sé si es un jefe la verdad Pero Útil para crear Ok, se pueden craftear cosas pareciera Por lo que dice ahí Destreza Inventario Máximo tres pociones Entonces Es una poción Me estoy yendo aquí Porque quiero descubrir tal calabozo Y es lo que quiero Pero Tengan claro Para mí lo importante en este momento es eso Me va a pegar no puedo creerlo Y son Máximo tres pociones Bienvenido extranjero ¿Qué haces aquí? Soy un benefactor Dicente El centro de la ayuda Es muy peligroso estar solo Toma esto Y te doy Bueno, gracias Solo hago una contribución Otra es la elección Por favor, sí Contra lectura Sí, pero no es importante Tenemos otra poción Entonces me dio una poción Me gusta cómo se mueve el personaje Y me gusta el estilo de los calabozos Trampa Por todas partes Pero un chip como tú Puede encontrarlo Dice que no podía activar ninguna trampa Ahora no activa ninguna trampa Así que todo está bien Ahora, este tipo Es bastante fuerte El monstruo Tiene una armadura dura Dice que Tiene una armadura Por ende Lo que es golpe Físico No le va a causar O sea Tanta No aparece No aparece La sala Es el día De cumplir 3 de 3 Dice la Puede sacarlas Pero Hay un par de cosas ahí Que no De qué servirán No lo sé Porque hay taller Hay mercado Lugares de trabajo Arena Imagínense Con la interrogación Para ahora Revelar Tu Tu Grupo A mi ¿Qué debería hacer Para parecer inocente? No hagas nada Créeme En mi experiencia Como contador Parece inocente Es parte del trabajo Vamos En el próximo calabozo Está lejos Que ya Pero recién terminamos Novedad Tres Hacienda Económica Pero con las pocas ganancias Que tenemos Vamos a tener Que movernos Para seguir En su modo Que tienes razón Andamos Necesitamos Seguir Con tus cortas piernas Vamos Es muy irritante Ahora el tema Es que tenía Tenía más plata Y ahora tengo Tengo 20 De 30 Todos los monstruos Asesinados Ninguna habilidad Usada Todas las No puedo usar Ninguna habilidad O sea Como esta Así que nada Vamos a empezar Por lo mismo Y voy a ir por atrás Porque No sé Tal vez Se hable mejor Ni idea Ahí hay dos Ni siquiera es que haya uno Si Pero prefiero pegarla Acá Mil veces Hay que matar Al atrás Porque si no No va a causar Problemas Ahora repartió Repartió el daño Ah Y pocionamiento O sea Eso quiere decir Subió a nivel 2 Qué buena Eso quiere decir De que De que deja pocion O sea Que te va pegando Turno a turno Uno de tus personajes Subió en el Y obtuvo total talento Visita su talento Para distribuirlo Talento Cazador de tesoros Tenacidad Y maestro de la guerra Que dice Que dice Elvidad pasiva Constitución enana Desbloqueada Aumenta la armadura Aumenta el daño De el martillo Que podría hacer Y aquí Que nos lleva Produce el tosto Rebojare el chance De los ítems Reduce el costo De este Envenenada Ok Tendría que analizar Primero El primer personaje Que tengo Aumenta el crítico Inmune A debilidades Recibe mejor Agilidad Sociedad Pionero Tiene 25 Chances De regalar Con otra Más Y aquí Aumenta el daño Del tiro Y aquí Del spa Envenenada Aumenta la velocidad Y aquí Dejiste Debilidad Cuando uso Perfección Por ahora Yo creo que Lo voy a dar A crítico Como habilidad Lo voy a dar Dos ¿Saben qué? Le voy a dar Dos Porque Creo que Por lo menos Yo quiero En este momento Y este tipo Debería darle Aumenta La presencia Mágica Aumenta la posibilidad Me gustaría Tal vez Usarlo Como que Tanto Acá Como Acá Ambas Cosas ¿Ok? En el otro caso No Porque en el otro caso Quiero que pegue más Las habilidades Que tiene No son malas Pero Necesito Que sea Más fuerte El tipo Dice que volvamos mañana Que están ocupados Ahí tiene Tienes un alquero Ahora Voy a tener Que tirarme contra él Está más que claro Es la única forma Y necesito Curarme Porque Si no Me voy a morir Este todavía Tiene Harta vida Estoy Cómo se movió Cómo se movieron Las letras Cuando habló más Se movieron Fue genial Me gustó Una mejora A ver Es genial Realizar todo Entonces Dice Baño Acido Nuestra armadura Nos protege De Madura Pero Ahí salía No usar Ninguna Ninguna Habilidad Ahora mismo Por lo menos Lo de la Habilidad Hasta ahí Sorpresa Tenemos Menos Tres Y me di cuenta Que no estamos ganando Oro Sale Cero De oro Fijense que raro Voy a tirarle Esto igual Ahora igual Tenemos Artefactos Arriba de nosotros O bendiciones Así que Nos hacen Nos curan Y ahí Completé Las tres Misiones ¿Se vieron? Aquí ya Puedo ver De lejos El calabozo Que No se da cuenta De que ya Sale Saquear Y salir ¿Cuánto sacamos? Veinte Veinte Útil para crear Útil para crear Útil para crear Son todos Útil para crear Por acá Rápido Sin que nos vean De que Vamos a ver Que guay Miren yo Y no lo olvides Podemos ver Mira Y no olvides Podemos ver Apuesta Tengo poca plata Así que no voy a hacer Nada Porque todavía No tengo Nada ¿Qué es esto? No sé ¿Qué será? Esta No sé ¿Qué será? Plano Recompensa De moda Apostar 40 Es demasiado Mucho 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 Así que Yo creo que Esto va a ser Hasta el día Chicos Ya saben Suscribanse Dejen like Compartan el canal Y los veo En un próximo Episodio De nuestro Queridísimo Juego Dungeon Rock